Esto es propaganda del Partido Popular. Y a eso me refería de no podemos generar falsas expectativas en la ciudadanía. El Partido Popular dijo, Europa nos traerá a Puigdemont cuando se le escapó en el maletero a Feijó. Pues Europa no ha traído a Puigdemont. Europa parará la amnistía. La ley de amnistía está publicada en el boletín y aplicada por los jueces. Hay cosas que Europa puede hacer, que la Unión Europea puede hacer, dentro de sus competencias. Y hay cosas que no puede hacer y no podemos engañar a los españoles. Esto es algo que forma parte de eso que nosotros hemos dicho, la derechita estafadora. Que engañan. Le dicen a los españoles cosas que no son verdad. Ursula von der Leyen no va a ir a casa de Puigdemont a cogerle de las orejas. Entre otras cosas, porque Ursula von der Leyen es amiga de Pedro Sánchez.